Música Porque si sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en todo hecho Pero te has equivocado Y un día de tantos que he vencido Y te pongo en tu lugar Finalmente, ¿qué está pasando? ¿Tienes que vivo o no has querido? ¿No estás pensando en la pista de fuego? ¿No te encuentro en todo lo que te digo? ¿Cómo te callas? ¿Estás cansando? ¿Sabes lo que tienes? ¿No te despido? ¿No te he hecho todo? ¿No te he sentido? ¡Ay, es mi corazón! Esos veas y gomentos ¡Oh, oh! Mis niños que contendan ¡Oh, oh! Me bailan estas muertas ¡Oh, oh! Y los frutas sonrisa ¡Oh, oh! ¡Qué quiere, qué quiere! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué quiere, qué quiere! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué quiere, qué quiere! ¡Todo, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias!